¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien el día de hoy, espero que estén muy muy felices Aquí sigue haciendo calor, cuéntenme si en su país hace calor o frío Y bueno, en este video yo les hice este tutorial de maquillaje como pueden ver Maquillaje es súper 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 fácil porque yo sé que a ustedes, a muchos de ustedes me dicen ¡Ah! Se me hace muy difícil, no puedo difuminar bien, no puedo hacer eso, no puedo hacer esto Y les cuento que yo tampoco y al igual que ustedes todavía estoy aprendiendo Así que podemos aprender juntas, pero bueno, este maquillaje es así como más veraniego Tiene verdes para que puedan salir, digamos, a una fiesta Pero bueno, les cuento que con este maquillaje solo utilicé dos sombras, solo dos Solo dos, súper 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 fácil Y bueno mis amores, espero que les guste mucho Espero que les guste mucho mucho este video y si están interesados sigan viendo Ok, so vamos a estar empezando por la base Sabes ya que en la sombra voy a hacer algo súper súper simple Así que no me voy a preocupar por si se me cae en mi base Que es normalmente porque yo lo hago antes Y como voy a estar utilizando esta base de Infalible de L'Oreal Paris Voy a estar utilizando este primer que también va con esta base de aquí Me voy a poner, como pueden ver Este fue el primer 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 que yo compré así desde el día 1 Mi pelo es súper sensitiva, se me quedaron las líneas ¿Por qué? ¿Sensitiva así se dice? Sensible, oh my god, sensitiva Ahora vamos a dejar pues que se seque, que el primer lo absorba la piel Y bueno voy a estar utilizando esta paleta de Makeup Revolution Y voy a estar utilizando este y este iluminador de aquí para iluminarme la cara Y me lo voy a poner pues un poquito bastante loca Un poquito bastante Por mis mejillas Pero así exageradamente Esto después nos va a dar un glow mucho más natural Y yo necesito glow, me encanta brillar como una estrella Como pueden ver Ahora vamos a empezar con la base Para la base voy a estar utilizando este cepillo Que la verdad al principio ustedes saben Les hice un haul cuando lo compré Y la verdad no le encontraba la gracia Pero ahora lo veo súper útil, me encanta Esta base les cuento que la estoy probando ahora Porque le quiero dar pues una segunda oportunidad La primera vez que la probé La odié Porque Siento que esta piel funciona Como que para pieles Que tienen una base blanca Digamos Y no una base amarilla como la mía Mi piel es amarilla y funciona mejor con una Pues una base amarilla No que tenga estos tonos así blancos Porque luego como que mi cara se ve todo súper gris Espero que me entiendan Y ahora súper simple con mi brocha Lo único que hago es Blend, blend, blend La verdad si me gusta como está quedando ahora en la piel Es muy bien Siempre les recomiendo darles una segunda oportunidad a los productos Vamos a seguir con el iluminador Y voy a estar utilizando este también de Maybelline Wow Es el de Fit Me Es uno de mis favoritos Y también el de Trick and Treatment de Suic and Glory Este me lo voy a poner aquí Súper cerquita de mi ojo Y voy a estar poniéndome el otro un poquito más abajo Así Voy a ponerme en la nariz un poquito En la frente Aquí tengo un grano que me salió Y bueno Ahora con esta brocha de Real Techniques Que es de la colección de Creo que se llama Bold Metal Vamos a difuminar Y voy a poner aquí Para difuminar Debajo de los ojos Esta brocha les recomiendo mucho para el concealer La verdad no sé si es para el concealer Creo que sí Es la número 101 Pero es muy buena como pueden ver Va a la esquinita perfecta al ojo Y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo Y bueno mis amores Ya está difuminado pues todo el concealer Y pues vamos a sellarlo con este powder de aquí Que es de Suic and Glory Se llama Kick Ass Concealer Y aquí te viene el concealer Pero estos la verdad no los he probado Debajo de mis ojos todavía Debería algún día Pero hoy no Y con la misma brocha Voy a ponerme Debajo Por mis ojitos Pero bueno Vamos a estar utilizando La verdad no sé si es utilizar Solo un poquito de bronzer O utilizar Contorno así completo No sé ¿Qué les parece? Y en un maquillaje de verano Tú quieres estar Bastante bronceadita Porque es verano Y voy a difuminar Como les digo Solo para broncear la cara Y bueno Como pueden ver Es un bronceado Súper natural Y ahora vamos a ir con Y voy a estar utilizando Este color medio marroncito Este de aquí Para mis mejillas Así La verdad Yo no me pongo bastante rubor Porque Tengo un trauma Cuando yo empecé a maquillarme Oh my god Si me vieran Parecía payoso El rubor que yo usaba Era increíble Mi mamá me dejó A mi mamá le daba vergüenza Salir conmigo Pero bueno Ya se quedó así Medio medio Como pueden ver Yo no me puse iluminador Pero poniendo iluminador Antes De la base Entre la base Y el primer Hace que mire Si ven como ilumina mi Como se ilumina mi ¿Cómo se dice? Mis mejillas igualmente Y eso es sin ponerme El iluminador todavía Así que ese tip Se los dejo ahí a ustedes Claro que no es Mío original Tristemente Pero Está muy bien Y bueno Ahora vamos a empezar Con los ojos Y como les dije Para los ojos Voy a estar utilizando Estos colores Bastante Bastante Claros Porque Esta paleta me encanta Yo creo Esta es mi paleta favorita Del momento Es de NYX Porque voy a estar utilizando Colores claros Una vez más les digo Que voy a utilizar Voy a utilizar Esta base Me gustaría que fuera blanca Y no es blanca Y yo no tengo Pues base de sombra blanca Necesito comprarme Y lo voy a difuminar Que es con esta brocha De aquí mismo También para sellar esto Y que todo se vea Un poquito más blanco Voy a estar cogiendo Polvos translúcidos Y esta es la de GAUCHI Voy a estar utilizándola Con esta brocha De Real Techniques También de la Una vez más Colección De Metal Bold Metal Y bueno También eso nos va a ayudar A que el primer Se pues Selle Para los ojos Voy a estar Utilizando Este color De aquí Si yo quiero utilizar Solo este verde Clarito de aquí Este verde de acá Lo quiero utilizar Solo a eso Como les digo Es un maquillaje Súper sencillo No hace falta Años de práctica Y voy a empezar Poniéndomelo En la ¿Cómo se dice? Cuenca esta En mi cuenca Voy a empezar Me duraron Me duraron un año Pero no pasa nada Somos ecuatorianos Le ponemos gota mágica Y ya Seguimos con nuestro Maquillaje Verde 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 Los voy a hacer Un zoom Vengan para acá Y lo único Que estoy haciendo Es poniéndome Verde Y verde Y más Verde Siento que En la cámara No se ve Tan pigmentado Como yo quiero Que se vea También vamos a poner En la parte de abajo Sin problema Y vamos a hacer Lo mismo En el otro lado Como pueden ver Lo único Único Que hice Fue ponerme Sombra Y sombra Y sombra Y sombra Con esta brocha De aquí La voy a mojar Con una toallita Porque no tengo agua Ahorita Voy a coger El amarillo Y me lo voy a poner En el centro De mi Ojo Y también Lo que vamos a hacer Con esta brocha Vamos a ponernos Amarillo Por toda la parte De abajo Con nuestro ojo Y bueno Una vez que ya estén Contentos Pues con el amarillo Debajito de los ojos Con el verde Como todo quede Y como a ustedes Les parezca Lo que vamos a hacer Es coger Un Lápiz Yo estoy utilizando Este de Models Own Y me lo voy a poner En el Aquí Aquí Uh Y ahora Lo más interesante Vamos a estar Haciéndonos Un delineado Con este Verde de aquí Me voy a hacer El delineado Pues con el blanco Primero Este blanco Es de ni Y me voy a hacer El delineado Primero A ver Me voy a hacer La base Pues para después Poner este Espero que me entiendan Pero igual Les voy a enseñar Así que Vean Lo voy a hacer Con una brochita Para que se vea Más fácil Y ya Mis loves Así es como Quedó A mi me parece Súper Súper Cute Voy a ahora Hacerme el otro A ver si puedo Y Volvemos Y bueno Ya mis amores Meta cumplida Este fue mucho Mucho más fácil Que El de acá Obviamente Y ahora Vamos a seguir Voy a estar poniéndome Rimmel Porque mis pestañas Son literal Fuera O sea No tengo Estoy pensando En ponerme Extensiones Quiero probarlas La verdad A ver si son Como se dice Comfortable A ver si son Cómodas O no Porque la verdad Se me acabaron Las pestañas Y siento que Ahora Antes no Pero ahora me pasa Que hago un look Pero no tengo pestañas Y siento que se ve feo O sea Que no le saco Todo el potencial Que le puedo sacar Muy cuidadosamente Para que no se nos manche Y me voy a poner El rimmel En la parte de abajo También Voy a estar utilizando Este que me encanta Para las pestañas Pequenitas La verdad Siento que me hace falta Uno de estos Que son súper miniatura Para ponerte aquí debajo Pero tampoco tengo Así que de verdad Necesito ir a comprar Muchas cosas De maquillaje Pronto Ok Brian Ok Y bueno Le voy a dar El último toque Que es Un poquito De briguito En el medio Donde yo puse ¿Cómo se dice? Donde yo puse El amarillito Mejor lo hago Con el dedo Yo la verdad No tenía ni idea Que labios Pues ponerme Que pinta labios Usar Pero creo que voy a elegir Este para que haga Un poquito de contraste Y es uno Melted Metal De Too Faced Déjame ver Que tal queda A mi Este color Me gusta bastante Pero todo tiene que ver Pues con Su decisión Voy a probar Otro también Que siento Que puede quedar Bien Y pues pueden Probar Pueden ver Dos opciones Diferentes De parte Mía Y bueno Elegí Este de Kylie Cosmetics Y este es en el color Malibu Así que Creo que queda bien Me lo voy a delinear Con este delineador De labios De Revolution Y es en el color Noble Y la verdad Lo pueden dejar así Me gusta bastante O pueden ponerse Encima El Malibu Y bueno Finalmente Me voy a estar poniendo El iluminador Y voy a estar utilizando Estos dos de aquí Que estos me encantan Estos son de Slick Makeup Y esta paleta Se llama Solstice Y voy a rizar Mis pestañas Y también Me voy a estar poniendo Iluminador Porque iluminador Es súper Necesario En el lagrimal Y el de iluminador Lo voy a sacar De esta paleta De Makeup Revolution Aquí Como pueden ver Le da una diferencia Muy linda Al maquillaje Y bueno Mis amores Ahí se acaba el video Espero que les haya gustado Mucho Espero que hayan disfrutado Espero que les guste Mucho Mucho este maquillaje Y espero verlos En mi Siguiente video Un besito Muy, 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 muy grande Aquí sí Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.